A la vista del gráfico de los títulos de Banco Sabadell podemos observar el interesante nivel en el que los precios parecen haber encontrado soporte. Por un lado tenemos la base del canal bajista, por definición soporte, por el que se viene desplazando el precio desde el pasado mes de junio. Pero no solo eso porque además los mínimos marcados este mes coinciden aproximadamente con los niveles de resistencia de septiembre de 2013. Es decir, al igual que hemos estado comentando en los últimos días del sector de bancos europeos, podría ser que simplemente hayamos asistido al típico throwback a la cresta del impulso racista previo y poco más.